Lectura del libro de Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. La serpiente me engañó y comí. Te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. su diestra. Su diestra le ha dado la victoria. Su diestra le ha dado la victoria, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. ¡Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas! Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. ¡Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por su medio hemos heredado también nosotros, a esto estábamos, destinados por decisión del que hace todo, según Su voluntad, y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de Su gloria. Verbum Domini Deo Gracias Deo ¡Gracias por ver el video! 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 Descubre un camino, esta puerta de Hainesville, el padre confesó nosotros, vemos el encuentro de muchos, sobre todo en el confesionario. La gente viene al sacramento de la confesión, si no han ido por años, 20 años o más, hasta 50 años. Y, inclusive, estos son momentos llenos de cualquier templo al que asistamos, estará lleno de la gracia de Dios. Esta santa puerta simboliza la entrada de nosotros para experimentar el amor misericordioso de Dios. Nuestro santo padre, sus propias palabras, dijo él, la santa puerta se convierte en una puerta de misericordia, por la cual cualquiera que entra experimentará el amor de Dios que consuela, perdona e inspira esperanzas. Y, de cierto modo, Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, es como la santa puerta. Es como la santa puerta porque es la puerta de la misericordia por la cual Dios muestra su amor por el Hijo que ha enviado su Hijo a ella. Y su Inmaculada Concepción es la preparación amorosa de Dios y que la palabra eterna se convierta en carne y vivirá entre nosotros. Escuchamos la primera tragedia anteriormente del libro del Génesis, la primera tragedia que dio lugar a muchas otras tragedias en la historia, la caída de Adán y Eva, el evento del pecado original. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y en lugar de obedecer sus direcciones y a quienes prestaron atención, pues al diablo. Prestaron atención al diablo, a la serpiente, compraron la mentira que dio él y cayeron en la esclavitud en lugar de... La libertad, por eso hemos sido creados y somos los hijos de Dios. Él nos ha destinado a ser libres, siendo sus hijos. E incluso, a pesar de que creyeron esta mentira, el Padre Celestial no les abandona. Como dijo su santidad, después del pecado de Adán y Eva, no quiso Dios dejar a la humanidad sola en el mal. Por lo tanto, dio su vista a María, escogiéndola para ser la madre del Redentor, de nuestro Redentor. Su santidad dijo, cuando confrontados con la santidad, la misericordia de Dios, siempre será mayor que ningún pecado. Y nadie puede poner límites al amor de Dios que esté listo para perdonar. Yo creo que todos experimentamos esto, seguimos en un pecado, caemos en ellos, pequeños, grandes, pequeños, quizás a veces en pecados que hemos caído en el pasado. Quizás haya algo en nuestro corazón que nos diga, bueno, ¿me perdonará el Señor? Confíesense, vayan a confesión, brinan esto a la luz de Cristo y experimentemos la misericordia de Dios y su amor y su paciencia con nosotros. Nuevamente, como dijo el Santo Padre, nadie puede poner límites al amor de Dios que siempre está listo para perdonar, siempre está listo para perdonar. Este año de jubileo de la misericordia no es solo un camino de un solo sentido, sino que es de dos vías. Es un camino de dos vías, la misericordia de Dios por una parte y luego de los unos con los otros como expresión de nuestro... Agradecimiento está todo concentrado, como recibimos la misericordia y como la damos. No es solamente acerca de recibir, sino también de dar. Muchas buenas fuentes están disponibles para el año de la misericordia. Quiero señalar que hay el año de la misericordia, un website del Vaticano, con grandes fuentes. Hay mucha información allí y la información que les acabo de dar. Pueden escribir año de la misericordia y encontrarán cuál es el del Vaticano. Y por supuesto, es una buena fuente, lo encontrarán en todas partes. He mencionado que la inmaculada concepción es como esta puerta, santa, porque para ella, Él ha enviado a su único Hijo y por mediación de ella, se convierte en hijos viviendo entre nosotros. Dios logró la gran obra de la misericordia, el darse de sí mismo sobre la cruz. De igual manera, Dios viene a nosotros por medio de esta puerta santa de la inmaculada concepción. Queremos hacer lo mismo como lo hace Dios, de ir hacia Él, a ella, por ir hacia Jesús, por medio de ella y del Espíritu Santo. Ir a Dios por esta puerta de la inmaculada concepción, que es la concepción y patrona de Estados Unidos y de la orden seráfica. La inmaculada concepción es nuestra madre, entonces ella conoce cómo enseñarnos, no tan solo para ser abiertos a la gracia de Dios, sino para cooperar con la misericordia de Dios para ser instrumentos de su misericordia durante este año. Nunca subestimen su poderosa intercesión, su amor por nosotros, incluso si estamos lejos de Dios, incluso si hemos pecado gravemente. Evidentemente, es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra su hijo, y por lo tanto, cuando su hijo es ofendido, ella también, en su corazón inmaculado, lo siente. Sin embargo, ella tiene esta compasión y corazón maternal, que quiere que sus hijos no se aparten, sino que lleguen hacia ella, y que nunca tengan miedo de pedir su ayuda. Concluyo esta homilía, invocándola, su indecisión, si respondemos apropiadamente, que hacemos esto tres veces. O María concebida sin pecado, o María concebida sin pecado, o María concebida sin pecado. Gracias. 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 Gracias.